y buenas noches donde quiero que te encuentres mi estimado talán nobu de lima gaming el canal de juegos de lima productions y como ya sabrán este es creo que la quinta perdón la cuarta parte de esta guía de recién evil esto hd remake y bueno como habrán visto estoy que la parto en varias partes a comparación de metros vídeos porque es la más es la modalidad más difícil la que estoy jugando que se olvidó solo survivor y también quiero conseguir el trofeo sí que sí para eso me propuse un reto mucho más allá de lo que yo he logrado anteriormente que es este el bueno como ya sabrán la condición del trofeo es que completé esto solo con cuchillo y bueno es de esta forma que estamos logrando lo es bastante difícil no realmente no no podría ponerle como se dice esto si tuviera que arrancarlo sería en la escala 1 al 10 por supuesto que un 9 a un 10 es bien difícil claro que también hay hacks o luches que tú puedes aprovechar uno de ellos que es el skating cuando subes y bajas las escaleras la verdad que ayuda bastante muy aparte de eso pues también jugar con gil puede cargar más ítems que el león perdón en esta ocasión es chris con el mod de león también este aparte y muy aparte de que gil puede este porque ya lo he mencionado si gil puede cargar bastante ítems pero tienes tienes la ayuda del log pic que bueno es algo que está incluido dentro del juego no vendría a ser un glitch pero es bastante ayuda y todo depende de tu approach de la forma que tú lo quieras completar no el mío la verdad es digamos que es de un novato que recién está intentando esto y quiero que ustedes vean que sea bastante espontáneo en esta saga de recién vivo bueno dos hunters casi me golpea ese la verdad sería más fatal porque el siguiente golpe sería haya uno que te mataría eso es lo malo de esta dificultad solo te dan uno para dejarte bloqueado y luego pum el siguiente te mata entonces como iba diciendo esta dificultad es bastante difícil y lo cual me recuerda que también estoy haciendo una serie de evil within en akumu igual que estas esta serie de bueno de recién vivo digo bueno esa parte que es este la del cqc que es la más difícil este en the evil within te matan un solo golpe no y eso es lo que quiero mostrar en vídeos que no voy a no quiero hacer nada perfecto si no quiero hacer algo muy espontáneo muy muy mío se podría decir esto y bueno eso lo que estoy logrando con evil within no ustedes van a ver mis muertes están viendo en las partes que fallo y muy aparte de eso todos los errores que que este que cometido y muchas veces mis vídeos duran una hora también este hora y media 40 a 50 minutos si no mal lo recuerdo es un estimado bueno son bastante variados no bastante eso y también son muchos los puntos en los que yo he muerto en el evil within realmente no recomendaría a aquellos que quieren jugar el 1 pero en mi opinión es un juego bastante detenido no esté tienes muchas cosas con las que jugar con las que experimentar es muy variado bueno la black tiger que es esta iba a decir serpiente disculpen esta araña gigantesca es se podría decir uno de los jefes más fáciles porque sólo tienes que correr evitar a sus minions esa pequeña araña araña de allí vamos a ver si no vi eso disculpen no me no me acordaba que esta araña podría golpear te podría digo se puede voltear y te puede golpear prácticamente algo instantáneo vamos a ver si ahora la verdad que es más fácil en este modo ahora que me he percatado no porque cuando tú haces todo puntas de forma automática esto sencillamente la puntería se va hasta ese hasta el enemigo no y lo mejor de todo es que no tenemos ahorita bueno no veo la razón por qué coger el mapa no lo he hecho hasta ahora pero qué más da creo que no vamos a poder entrar acá uy parece que si no necesitamos el lanzallamas qué bien la verdad creo que aquí es donde tenemos que si usar esa pobreza piedra gigantesca digo no la piedra sino esta especie de trampa que va a activar una puerta y eso nos va a permitir coger una válvula bueno aunque una pieza que permite que el elevador se mueva no más adelante van a ver el paso la verdad que es bastante fácil yo no lo tengo que memorizar sencillamente es cuestión de sentido común y ver el encaje en los números romanos que presenta pero bueno es bastante fácil para aquellos que no tienen la costumbre de haber jugado este residencia bueno es fácil no para aquellos que recién entra o han jugado este primero los recién ivos en bueno de acción como recién 4 recién 5 es bastante difícil porque están acostumbrados a cierta amable de juego y bueno vamos a ver el joy de jugar este recién remake o mejor dicho con fix camera angles me hubiera gustado la verdad que digo usted ni siquiera ese concepto pero creo que así como está está bastante está bastante bien no explorar sobre todo bueno no más que explorar revisitar lo que era este recién 4 desde prácticamente sería el siguiente juego no es siguiente no pero digamos el siguiente juego de terror de shinji mikami a lo del solo no porque él una vez hizo uno con su da 51 shadow shadow of the damn creo que era y promocionó bastante el de wangustin sobre todo el 1 no esa revisitar nuevamente recién 4 creo que fue la experiencia más satisfactoria y por lo que no me gustaba era el el modo como que hasta ahora me sigue molestando no que sencillamente como sigo mencionando varios vídeos es un modo one hit kill claro que pone bastante atención al jugador él lo hace sacar lo mejor de sí porque créanme yo nunca pensé que completaría ese modo y menos aunque estaría grabando claro que si me comparan con otros vídeos allá afuera no es perfecto tengo mis errores y los he mostrado en cámara en juegos de una hora ahora de una hora pero no es lo más largo que creo que he tenido antes hace un rato dije de 40 minutos una hora no me acordaba recién me acabo de acordar lo siento pero era prácticamente eso no y one hit kill aparece spunk te mata y eso es lo que no me gustó del debug within 1 disculpen creo que acá es la pelea con el black tiger bueno que black tiger si ya ya prácticamente quita toda su tila araña no sé que te la vuelva a poner esperemos que no si siempre tenemos que correr si se repara para saltar y bueno esquivamos ese salto ahora tenemos que rezar con los hunters esperemos que no hayan está aparecido en un lugar cerca a la puerta parece que no creo que allí no era pero qué más da es ahí parece que sí y entonces sólo tenemos que recolectar este creo yo es la pieza que falta del elevador no 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 ya la materia la mate ús felizmente no se simplemente no uff la verdad es que cerca estuvo eso no no recordaba que era para el otro lado disculpe quiero que aprendan mis errores por favor no lo intenten en casa sería fatal y si me olvidé del espacio bueno 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 considerando que tenemos que mejorar eso lamentablemente acá no se puede combinar así que voy a tener que regresar pasar otra vez por ese peligroso pasillo esperemos que no me mate y lamentablemente ya no tengo más cura creo que siente sería un error fatal y si no se han dado cuenta y no me ha matado tampoco felizmente gracias a dios creo que de aquí en adelante no voy a necesitar este el crank esperemos que no y yo creo que eso era todo así que lo vamos a dejar que le parece si grabamos una vez más no yo sé que estoy grabando demasiado pero recuerden que esto no tiene que ser algo perfecto sencillamente es una de mis red uno de uno de uno de mis retos de completar este juego de una forma que jamás lo he hecho con ningún recién vivo en serio nunca lo he completado nunca he intentado completar un recién vivo con cuchillo he visto gente que lo hace con cuando el 2 lo hace con cuchillo nosotros aquí no tenemos la vuelta de 180 grados ni nada de ese tipo de ayudas que tenemos en estos en los últimos residences por sorprenderte no es casi me iba a golpear es como que yo barra y quisiera no sé jugar el art break con cuchillo creo que es bastante es muy difícil hacerlo no es algo que me atrevería créanme y me costó bastante jugar en la dificultad hard very hard cuando cuando quise sacar este bueno desbloquear los extras como la munición infinita y bueno como les he dicho este este paso es bastante fácil sólo se ve sellan por la parte de abajo la plateada 4 2 3 1 ese es el código ups siempre me olvidó de colocar qué pérdida de tiempo disculpe 4 2 3 1 y prácticamente cuando se van a la siguiente fase que es la fase elisa cuando la segunda fácil lisa porque es la segunda vez que la van a encontrar ya se tiene que ir preparando para la pelea contra ella que por cierto es bastante difícil qué pena que no haya podido llevar más hierba más hierba digo más este tinta recuerden que esta es una partida en la que tengo que grabar bueno entonces primero vámonos a a la puerta del elevador bueno del elevador no donde tengo que activar esa caja pesada que hubiera sido si hubiera podido llevar el flying flower conmigo no ups aquí está la tía lisa evítenla a cualquier costo por favor recuerden que esa es bien poderosa sólo falta que te dan swing y pum te va a quitar como un cuarto de vida y bueno que acá estamos en survival así que no me sorprendería fácil bueno en fácil o normal al menos te quita una porción realmente no me acuerdo pero este evítenla a toda costa no sé que tenga una bazooka o algo que la pueda matar de un solo golpe el magnum también bastante efectiva pero no te da mucha munición creo que la every la puede tumbar en... ah no la every no me estoy confundiendo con el tyrant la magnum que tú consigues en el puzzle del cementerio que no lo han visto hasta en ninguno de mis vídeos o creo que sí en uno por lo que no... por lo que he querido ahorrar tiempo bueno y de hecho que ese vídeo no lo iban a ver porque no es necesario con esa creo que la puedes tumbar en tres dos disparos no lo he intentado de repente en estos días lo intento también quiero hacer otra guía con... bueno otro long play con este Chris pero el traje de código verónica es el que más me gusta hasta el momento bueno entonces cogemos una hierba fumona si que el hizo nos lleva hasta acá bien cobran todo lo que puedan porque tenemos que regresar hacia donde está esa caja va a encontrar ahí una sorpresita que... bueno verá si es bueno que la podemos usar pero debido al pasos que fue el agregado en este juego este no estaba en el recién original eh... da un... un arma ¿no? no voy a mencionar que arma porque creo que a ustedes se la huelen eh... pero es bastante poderosa bueno más que poderosa bastante útil así que... empujan todo esto y sorpresa no, no es un baúl lamentablemente algo que me hubiera gustado no sé en este remake es la hubiera sido la habilidad de poder coger o sea como lo decía en The Last of Us o no coger, al menos agarrar un lado y hacer esa o sea, tener esa sensación de que puedes manejar tener más control más sobre el perdón, tener mayor control sobre los objetos que tú mueves, ¿no? porque ponte si tú fallas un paso, de ahí tienes que resalir de la habitación y volver a y volver a abrir otra vez la animación de la puerta lo cual es bastante tedioso, ¿no? porque esto, si te puedes equivocar, lo tienes que hacer otra vez y como han visto en varios videos de Resident Evil 0, bueno, creo que solo tengo tres, yo en mi caso siempre me equivoco, ¿no? y eso estar saliendo y entrando me molesta tanto que prefiero pucha, ya no no querer pasar por eso, ¿no? y cada vez que juego Resident Evil 0 y ver ese paso de la cantarilla me quitan las ganas, ¿no? de seguir jugando de decir ¡ay! que alivio, pero al final, bueno, si quieren si quieren pasar el Resident, si quieren jugarlo lamentablemente van a tener que hacerlo, ¿no? no es un paso difícil pero te quita tiempo por lo que tienes que empujar las cajas esa animación esa animación siempre se ha quedado en los antiguos Resident son uno de los aspectos que nunca me ha gustado de estos juegos pero hay que lidiar con ellos, ¿no? no todo puede ser bueno y algo que claro, pero tampoco quisiera que me lo dejen así digamos en línea recta como Resident 4 o 5, ¿no? que tú solo buscas acá, acá y ya sabes que todo acá va a encajar, ¿no? pero me hubiera gustado que por ejemplo como el Last of Us que expliqué hace un rato que Joe, que Joe carga este Joe, no, Joe perdón, no puedo pronunciar este carga la caja y la puedes mover libremente, ¿no? de repente en una móvil y bueno eso es lo que me gustaba, ¿no? que tenías control del objeto, ¿no? era necesario salir de una habitación y regresar a otra pero en este juego lamentablemente lo es eeeh eeeh y eso estar entrando y saliendo no me gusta, ¿no? yo sé que a nadie le gusta así que eso sería un aspecto que me gustaría que me jugaran en Resident Evil 2 Remake que por cierto llevan dos años de que lo anunciaron y hasta el momento no tenemos pruebas de que exista bueno, pero si quieren jugar uno idéntico se llama Resident Evil Remake 2 Project de Rod Lima creo que voy a dejarles el link de la descripción es bastante interesante que una sola persona haya hecho todo eso claro, a pesar de que sea un trabajo que me digan, ¿no? que solo ha hecho un copy-paste o ha usado los assets reciclados del Resident Evil The Dark Side Chronicles la verdad requiere bastante trabajo recrear el juego de esa forma bueno, yo a pesar de que soy un desarrollador y no tengo mucha experiencia y menos aún programando con C++ porque el uso de Unreal Engine la verdad hay que darle bastante crédito, ¿no? porque requiere bastante tiempo, trabajo de repente tiempo que ahorita no yo no tengo pero créanme, yo quiero desarrollar un proyecto parecido a Resident Evil claro que no un remake como lo está haciendo todo sino ya uno propio probablemente al momento voy a tener que usar este ¿cómo les digo? voy a tener que usar assets assets que ya estén en el Unreal Engine Marketplace ¿no? suena un poco, bueno no suena bastante original pero creo que eso, bueno y eso me va a dar bastante experiencia a lo que es trabajar con Blueprints y sobre todo este C++ ojo que no quiero para aquellos que son desarrolladores y me siguen no quiero que no quiero dar a pensar que voy a usar este siempre las tan famosas Blueprints no, no, no o sea, es digamos una mecánica que quisiera trabajar, ¿no? para porque estoy estoy bastante curioso, ¿no? quiero probar un poco al menos hacer mecánicas crear mecánicas fáciles y y de ahí ya lanzarme con lo que es este Unreal este plus, sí, plus, plus que no me va a tomar mucho esto después algo más que quería hacer recuerden que en ese Hunter nunca lo matamos siempre nos escapamos lo bueno que bueno, como decía lo bueno que este mi experiencia como por amor me va a ayudar bastante claro, como un novato no es que me quiero creer la gran cosa pero bueno eso va a pasar más adelante ahorita quiero tengo dos o tres proyectos hasta el momento llevo la cuenta de dos proyectos más que quiero hacer en Unity pero por el momento ha surgido uno más o sea, en total serían unos tres, cuatro proyectos más disculpe que me confundí tanto pero después habiendo hecho eso ya voy a cambiar para lo que es este Unreal Engine quiero también evitar el motor hasta el momento mi experiencia con Unity ha sido en sí Unity si pudiera ponérselo en palabras para aquellos que quieren comenzar programación pero de la parte del lado hardcore o sea más que programación de servidor de juegos pero de la parte de hardcore o sea tener que programar se los recomiendo es bastante fácil de acostumbrarse a la interfase C Sharp no es tampoco un lenguaje bastante no es muy difícil claro que te van a tener que apreciar las funciones específicas de Unity muy aparte de eso esto ¿cómo se llama esto? perdón me estoy olvidando el nombre ah muy aparte de eso C Sharp este por ejemplo en C++ siempre tienes que tener un orden al momento de hacer las funciones ¿no? pones void tanto haces este la declaración prototipo bueno que en japonés la llamamos prototype prototype no sé si es la traducción correcta en español porque yo soy videoprogramación acá en japón hay cosas que no puedo traducir pero claro se entendía bastante los términos que usaba mi profesor para programar y etcétera etcétera bueno Lisa Trevor ¿qué le diría señorita Lisa? por favor golpea golpea al imbécil de mi jefe que está atrás mío y digo eso porque Wesker la verdad yo no sé cómo queda vivo Wesker después de eso ¿no? Lisa prácticamente muere y Wesker no tenía ninguna posibilidad de salir vivo y créanme ¿qué sería pelear contra pelear en cuchillo contra ella ¿no? créanme que en algún momento lo quisiera intentar no al menos no ahora pero en algún momento y recién me doy cuenta que tiene una calavera en las manos o son las manos que parecen una calavera no sé son varias cosas que no me he preocupado de este juego incluso hay un video en la net la red que diga de un glitch de bueno un personaje escondido de Resident Evil 4 que no se había visto hasta ahora es bastante interesante que después de casi 20 años perdón más de 15 años de lanzar el juego recién se haya descubierto es sorprendente así que veamos así que hay muchas cosas que todavía por descubrir por cada por cada juego que hay que hay afuera ¿no? ups disculpe bueno parece que estamos avanzando bastante bien de repente en esta en esta grabación de hoy acabamos el juego porque ya queda poco no he avanzado más en la mitad y créame que estoy feliz me ha costado bastante completar y llegar hasta aquí pero lo hicimos lo hicimos lo hicimos bien sí yo creo que lo hicimos bien bastante bien diría yo pero hemos grabado más de 10 veces bueno esperemos bueno casi 10 veces cosa que no creo que el juego termine con una buena calificación así que bueno salgan de acá recuerden que no vamos a rescatar a Jill ya dejamos morir a Rebeca creo que con eso es suficiente créanme que no va a querer pelear contra el último Tyrant bueno que no es una pelea difícil dicho sea el paso ah bueno que más da vamos a recolectar la hierba y una vez correr rápido antes que el zombie suga ups no importa no importa bueno aquí tenemos que matar a uno bueno eso tampoco importa disculpen que me hayan visto que me mordiera pero ups bueno entonces vamos a darle vueltas a esto recuerden que tenemos que matar a uno porque de ahí tenemos que hacer la la prueba no o sea este el paso del combustible ups parece que eso era todo no se está levantando ni que bien la verdad porque no no quiero lidiar con él una vez que se convierte en un crimson head o creo que era mejor matar al blanco no se lo vamos a ver ahorita bueno el paso de aquí es bastante fácil sencillamente si se acuerdan de I'm looking for my boyfriend John o sea de Ada Wong señor te ingresa John Ada o mejor dicho Ada vamos a llamarla Ada desbloquean el segundo piso y el tercero la clave síndrome es Cell acuérdense de Cell de Dragon Ball permission granted listo entonces ya desbloqueamos esa oficina ahí tienen que desbloquear la otra parte de abajo la verdad no me acuerdo el paso 864 creo que era de donde tienen que ingresar este bueno la cosa es que una vez que desbloquean esa habitación van a tener que subir al cuarto de graduación que está arriba en ese cuarto este hay un pequeño paso que es de un rollo si no me acuerdo si no mal lo recuerdo era eso bueno al parecer no pasó nada con este zombie 4862 creo que era el paso bueno creo que acá hay una no no quiero el disco parece que no hay una no parece que no hay aquí supuestamente debía haber un spray no entonces sentimos otra cosa 8462 si ese era bueno tenía bien tenía registrado en mi cabeza este los los dígitos pero no me acordaba cuál era el orden entonces adiós era ese pero bueno sabemos que ya ya saben que si son vida comienza con un 8 ya el resto queda por ustedes ups qué bien que no me vio bueno lo bueno de este juego es que acá los zombies solo escupen no es como el Resident Upbreak que te tiran un manotazo eso sí es fatal pasamos aquí y creo que ahí no era teníamos que oh bueno no importa vamos a coger esto por el momento necesitamos este cualquier tipo de medicina porque tienen que coger el esa cantina de combustible llamó la cantina no 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 la cantina es es este ups aquí no era disculpen esperemos que no se convierte en Chrisomhead el zombie que que tanto miedo le tengo bueno he cometido bastantes errores durante esta parte como pudieron apreciar ahora bien vamos a abrir esta puerta ahora está acá deberían necesitarse la llave suficiente para eso bueno aparecerá una medicina como esperaba pero que importa eh sí acá bueno solo tienen que pasar por este zombie que escupa y ya está no es gran cosa esta es la parte difícil creo que la que más miedo me da incluso que los hunters a pesar de que no hay hunters solo tienen que coger este la cantina esta cantina si voy a decir una cantina este recipiente para gasolina eh es prácticamente aquí no se pone difícil porque no va a poder correr eh parte de juegos así lamentablemente espero que no me maten ups que bien sí sencillamente espero que no me maten porque es bien difícil no va a poder correr la cuenta si ustedes hacen esto de acá creo que la cuenta no se resetea en la versión de Gamecube me habían contado que sí y esperemos que ese zombie que me maten no se me invita en Crimson Head porque sería bastante fatal lo que pasa es que solo te den un golpe y eres pan eres pan comido vamos a ver si aquí podemos encontrar un ítem de recuperación claro que no es necesario que entren a esta parte si han hecho el paso de la computadora lo bueno que el paso de la computadora te permite progresar sin necesidad de hacer todo esto con tal y que lo sepas no aquí no es bueno más que aquí no es aquí no hay un ítem de recuperación entonces que más da vamos a a enfrentarnos contra ese zombie calatito digo calato porque no tiene nada bueno nos hagamos una vez más no quiero que me muerda no quiero gastar esa pequeña hierba que tengo ahí digo pequeña porque no parece que fuera algo a lo del ese kit que no hemos abierto todavía no se preocupen ups rápido bueno ya pasamos eso creo que es la peor parte no entiendo porque no no pueden abrir de forma normal no o sea siempre tiene que ser de esa forma listo ya se levantó el desgraciado no es necesario que se quedan ahí prácticamente hacer esto es bastante peligroso no lo recomiendo como sigo al tener cuenta no se resetea y no es algo que todavía me he acostumbrado del todo sencillamente pum lo que he sido preguntando es como vamos a hacer la parte de como se llama esto del no de la quimera porque esa es la única peligrosa bueno la ley de zombie de aquí creo que es bastante fácil no solo tiene que bajar las escaleras ups lamentablemente me mordió y no tenemos más ítems así que tenemos que cuidarnos contra la pelea contra el Tyrant espero llegar vivo y si lo hicimos lo hicimos bien ups 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 tiene que llegar vivo recuerden ups que tensión la verdad o sea me pudo haber matado en ese momento incluso aquí se van a poner más se van a poner más feroces siguen apareciendo y para colmo hay una parte donde van a aparecer dos seguidos lo bueno que los colliders de estas criaturas permiten avanzar no es como los hunters que te quedas ahí atascado bueno el lado que elijan no importa porque van a aparecer solo tienen que ir lo único que tienen saber es que tienen que ir a esta computadora no se demoren como lo acabo de hacer rezan por la energía y se siempre corren con todo como si fuera un super flash mejor dicho bueno sigan corriendo no más porque ese brazo me da miedo es como ese brazo del que enemigo a ver de resident se podía estirar de esa forma al roboros roboros no me sale disculpe pero bueno es así entonces ya completan esta parte tengan cuidado con ese último zombie sí que es peligroso y parece que no no está aquí sí aquí no podemos entrar ahora ahora que recuerdo vamos a esta parte el elevador no sé por qué no lo puedo llamar parece que ya está bueno recuerden que aquí solo tenemos que pelear con el tyrant esperemos que la podemos hacer considerando que estamos bien debilitados qué pena la verdad que me haya ups parece que hay un clipping hay clipping ahí o sea cuando pasa la textura sobre el escenario pero no parece que no es solo era la posición de la cámara pero qué importa la verdad que el tyrant he visto los videos es bastante fácil de pensar pero nunca lo he intentado de esta forma así que creo que hay que golpearlo por la espalda ¿por dónde aparecerá? tengo miedo la verdad no saben solo escucharlo una y otra vez bueno ya tengo la llave ok oh no sé no sé no sé no sé no sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay ningún ítem que me ayude a recuperarme Creo que hasta una boceada Un somno me puede matar Esperemos que no sea el caso Esperemos que pueda Vaya que sí tengo miedo de haber llegado hasta acá Y saber que estoy en las justas Qué satisfacción la verdad Pero qué miedo al mismo tiempo Porque ya estoy en la última recta Y que me maten Sería una lástima Porque tenía que comenzar toda esa parte desde cero Y si en caso pasa Bueno, quiero decir que sería el último de la transmisión Así que si me siguen hablando Voy a dejar Si sigo hablando, disculpen Voy a tener que dejar Un mensaje al final del video Y hacer la última parte en otra parte Eso es lo que pienso hacer Pero bueno, espero que me entienda Es la verdad muy tenso Esperemos que el Crimson Head no se haya levantado Que los zombies arriba no estén Por favor Sería bastante ayuda O al menos que bajen la escalera De esa forma no voy a tener que lidiar con ellos Ups Bien Ups Qué alivio la verdad Gente Estoy muy feliz Ya he completado todo esto Vamos a agarrar una vez más ya Yo sé que no hay pelea y todo Pero Es satisfacción de Haber grabado de Aquí se acaba todo Uff Es Es satisfactorio Los he hecho pasar por Por momentos tensos Onde no había hablado Estaba en silencio Pero Qué fácil la verdad Esa última pelea con el Tyran Pensé que sería así Con el cuchillo Verla es una cosa Hacerla es otra cosa Realmente tenía miedo Y ha funcionado Gracias a Dios Y bueno Creo que eso ha sido todo Solo falta ver La última escena Con Chris Lamentablemente No vamos a poder ver a Leon Y qué pena que Recién aquí te den una Un ítem Esperemos que sea algo bueno O que sea un spray Para saber que hemos acabado el juego Con toda la vida Y no Lamentablemente no lo es Solo me bajan el caution Si ya sé que eres bright Igual mueres en el siguiente juego Que más da Y bueno Qué pena que acabemos de esta forma Pero pienso hacer también otra guía Bueno A mí me traje que más me gusta de Chris Parece mentira Pero es el de código Verónica No sé por qué A pesar de que el R105 También se ve imponente También va a decir impotente No sé por qué Pero Bueno Creo que eso ha sido todo Solo falta ver la última Escena con Leon Porque Cuando ustedes no rescatan Activan el final malo Y eso quiere decir Que no hay última pelea Aunque la última pelea Contra el Tauron Tampoco es difícil Solo tiene que correr Por 40 segundos Si no me equivoco O hasta que Hasta que te tengan 40 segundos De timer El operador Te va a lanzar El lanzacohetes Y eso es historia De ahí no tienes que hacer nada más Claro Si tienes este Lanzacohetes Infinito Lo puedes hacer Un solo golpe Se ve la Bueno Vamos a Uff El Rerman for himself Vamos CQC CQC Vamos No me digan Que tiene que ser Sin ningún save Ay Diablos Bueno De todas maneras Si es así Voy a colgar los videos Para que vean Que tan difícil es Yo no soy un profesional Y A pesar de todas Mis limitaciones Lo he hecho Si Eso ha sido todo Eso ha sido todo Con Chris La mansión sigue intacta Lamentablemente Para hacer las patras Tienen que salvar a Rebecca Bueno Espérenme Mi siguiente aventura Con The World Within Que todavía tengo que acabar Esos videos Me he quedado en el quinto Me faltan como Diez más Si creo hacer Capítulo por capítulo Es difícil Y bueno Quiero decirles Que todavía hayo recién Para más Voy a lanzarlos Muy pronto Quiero lanzar El File Loss El Outbreak File Loss Esto Después de eso Que más vendría Tipo Agustín Como acabo de mencionar Tengo que acabarlo Resident Evil Regulations Que está La verdad Bastante Paja Así como decimos En Perú Bueno Regulation 2 Bueno CQC Si lo desactive Incuribon Shiosu Que es la cantidad Que has usado 9 veces Kfku Item Shiosu Y tener recuperación 20 veces Kuri 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 Ky Ku Kuri A veces Que he usado Un arma Zero Por supuesto Que esa es la condición Bueno Creo que esto ha sido todo Y por favor Espérrenme a los siguientes Videos To Left 4 Dead También tengo que subir Solo he subido uno Hasta el momento Creanme que quiero completar La serie Y voy a buscar Un buen mod Para hacerlo un poco Más divertido De repente Solo hago Que cambie los personajes En Left 4 Dead No estoy muy seguro Y bueno Y también Contarles que ya Me encuentro acabando Al mitra sobre juego Creo que al final me lo lanzo sí o sí Bueno, muchas gracias por haberme sintonizado Esta oportunidad Ha sido difícil este trofeo Y por favor, esperen a mis juegos Que ya Sigo repitiéndome a mí mismo Es el tercer juego y estoy bastante feliz Porque a pesar de ser un proyecto Más pequeño que el anterior Es más rico en mecánicas Así que por favor, esperenme Que ya estoy acabando Y bueno, muchas gracias por haber visto esto nuevamente Y chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!